Buenas noches a un nuevo vídeo. Bueno, hace poco tuvimos una noticia bastante parecida en el que un hombre pues se había comprado una Playstation 4 y dentro pues le habían salido bueno, piedras, ¿no? Bolsitas de piedras en su lugar. Pues parece ser que esta noticia incluso supere a la anterior, ¿no? Podríamos decir que incluso tiene un significado, ¿no? Para la persona a la que le regalaron esta Playstation 4. Parece ser que en California una mujer compró para su novio pues una Playstation 4 en una tienda Target. La otra fue en un Walmart y esta en un Target. Básicamente pues cuando el novio abrió la caja pues ni más ni menos que tenía dos Biblias. O sea, un poco para alucinar, ¿no? O sea, estamos hablando de que dos Biblias pues tienen el peso similar de una Playstation 4. Básicamente el novio pues se lo tomó como que, bueno, como que la novia le está diciendo como que dejase el mundo de los videojuegos, ¿no? Podríamos decir y bueno, viese la vida de otra manera, ¿no? Él dijo que no quería la Biblia a menos que estuviera autografiada por el mismo Jesús, ¿no? O sea, cosa totalmente pues imposible. A no ser que tengas una puta máquina del tiempo, mongolo. Bueno, básicamente pues eso, la chica pues fue a devolverla y se la acabaron, se la acabaron devolviendo. La verdad, bastante flipante, ¿no? Al otro hombre pues le costó bastante más y aquí pues enseguida se la cambiaron. No sé si, yo qué sé, fue la mega broma que le gastaron del año o alguien ya había robado la consola y había puesto en su lugar eso al estilo Indiana Jones, ¿no? Para que no salten las alarmas. Ni nada de decir, uy, voy a meter el mismo peso, así pues no saltan las alarmas. ¿Cuánto pesa una PlayStation 4? Pues dos Biblias más o menos. Se ve que hay un hombre por ahí por la calle midiendo el peso en Biblias. ¿Cuánto pesa este coche? 513 Biblias. No sé, no entiendo últimamente la gente ni las noticias que van saliendo, ¿no? Solo un poco ya para mega alucinar, pero bueno, no es la única vez que pasa esto. No paran de salir mierda dentro de las cajas, ¿no? Es bastante curioso que últimamente pues sea con las cajas de PlayStation 4. No sé, siempre que alguien ha cogido manía y están diciendo, bueno, vamos a repartir así mierdas dentro de... Cualquier día sale una oreja dentro de una puta caja de PlayStation 4. Ya veremos a ver qué es lo que acaba ocurriendo. Así que, bueno, historia con final feliz, aunque bueno, pronto descubrirá que con la Biblia no se le cae ya el Network y con la PlayStation 4, sí. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.